Ante los lamentables hechos ocasionados por fenómenos meteorológicos que han afectado estados del sur del país, oferentes de los mercados municipales de Tampico, reconoce se están incrementando productos como frutas y verduras, cuyos proveedores son de aquella región. Pedro Monsiváis, dirigente de los centros de abasto, comentó que productos como el aguacate, limón, cebolla, plátano, chile, entre otros, ya se ve reflejado un aumento considerable, sin embargo, otra mercancía de aquel sector del país estaría resintiendo en cuestión de costos en los bolsillos de las familias. De hace días hemos tenido incrementos importantes en algunos productos, el aguacate está en 90 pesos el kilo, la cebolla está en 28 pesos el kilo, costaba 7 pesos, subió 21 pesos, los chiles jalapeños, serranos, pues sufrieron las verduras, las verduras están más o menos el precio, el plátano sí subió un poquito, como 3, 4 pesos. ¿Se espera suba más con estas afectaciones en el campo, en los estados proveedores? Pues sí esperamos que suba un poco. El también regidor porteño añadió que la actividad de compra y venta en los mercados es baja y aunado al incremento de los precios, se verán más afectados en las ventas, considerando que se atraviesa una situación económica difícil, la cual viene afectando a todos los sectores de la sociedad. Sí, fíjate que, este, pues bueno, nosotros recolectamos frutas y verduras que nos donan los comerciantes y hasta nos han estado llamando para que vayamos a recoger porque se les han quedado, eso nos da el dato de que se les han bajado las ventas, los... ¿Es normal en esa temporada del año las bajas ventas para los superantes? No, pero bueno, con lo que ha habido, pues el fenómeno se está dando. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.